De Gaña Luis Pérez, 11 medallas de la delegación madrileña en estos campeonatos de España de ciclismo adaptado en Galapagar. Balance yo creo que perfecto y yo creo que estarás muy contenta. Balance muy positivo, el ciclismo adaptado madrileño va en ascenso, cada vez tenemos más licencias, cada vez tenemos más chicas y dentro de este campeonato de España a destacar la medalla de bronce del equipo de velocidad, la primera vez que Madrid obtiene una medalla en la velocidad por equipos y el magnífico comportamiento de todos los ciclistas que lo han dado todo en todo momento y así las medallas de las dos chicas, tanto de Miriam como de Fina. Enhorabuena a todos los ciclistas y animo a todas las personas con discapacidad a practicar este magnífico deporte. Enhorabuena y muchas gracias. A ti.